Este es un vídeo muy importante de Collect All The Pets. ¿Por qué? Pues como habéis visto en el título, porque vamos a aprender a coger mascotas Shiny y a cogerlas relativamente rápido. Ya sabéis que este juego lleva horas y os voy a enseñar yo lo que he hecho. Mi experiencia personal en estos últimos días. Ya sabéis que se metió la actualización y que hacían falta mil mascotas Shiny para entrar en la nueva zona. Pues os voy a enseñar como en cuatro días más o menos, conseguí más o menos los 400-450 puntos Shiny que me hacían falta para entrar en la siguiente zona. Si nos fijamos cuando empecé a hacer este método yo tenía 658 puntos y al día siguiente pues tenía 881. Que la verdad que no está nada mal, para tal como lo hacíamos antes no está nada mal. Y después al día y medio más o menos pues ya tenía 996 puntos Shiny. Ahora mismo pues ya tengo estos, ya tengo 1038 puntos Shiny. ¿Qué hay que hacer para conseguir las mascotas Shiny rápidamente, entre comillas? Pues os lo voy a explicar. Lo primero que tienes que hacer es olvidarte de hacer Rebirths. Olvidaros. Hay que hacerles. ¿Por qué? Porque tenemos que completar todas estas cosas, ¿vale? Es lo importante del juego, empezar a completar todo esto. Y los Rebirths pues son importantes porque cada uno pues nos va a dar un 5% más de suerte a la hora de abrir huevos y conseguir mascotas que no teníamos. ¿Pero cómo se consigue en la Shiny? Abrir huevos, abrir huevos y abrir huevos, eso es. Si no tienes ninguna mejora, como por ejemplo esta. Esta es una mejora Shiny, que yo solo tengo la primera porque vale un billón de monedas. La segunda pues vale 2 billones. Pues esto es una mejora de Shiny, de suerte Shiny. Si no tienes esto, si no tienes ninguna mejora, tienes que abrir 1000 huevos para que te salga una. De cualquier huevo, ya sea de los comunes, de los poco comunes, de los raros. 1000 huevos, una mascota Shiny. ¿Que tienes mejoras de estas? Pues a lo mejor no lo he calculado. No lo he calculado porque me da igual. Porque va a ser abrir huevos igualmente. Pero a lo mejor, con esta mejora, pues a lo mejor tengo que abrir 900 huevos para que me salga una Shiny. A la hora de mejoras aquí, para conseguir Shinies, pues no hay ninguna específica. Desde luego que siempre viene bien tener suerte para conseguir mascotas nuevas. Y a lo mejor pues es una Shiny. También la suerte de huevo pues también ayuda a la hora de tener mascotas. Así que cuanto más tengas de todo esto, pues mejor. La manera en que yo lo he hecho estos dos días es, si tenía pocas monedas, pues venía a los huevos pocos comunes aquí en el Ártico. Y habría huevos. O sea, habría huevos hasta que se llena. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero el almacenaje de mascotas pues se llena. Puedes tener ahora mismo 500 mascotas y no haces ninguna mejora. Y cuando tienes 500 mascotas, pues lo que tienes que hacer es fusionar, fusionar y fusionar. Para que se te vacíe y te quedes con pocas mascotas. Cuando tengas pocas mascotas, pues entonces vuelves otra vez a comprar huevos en automático hasta que se llena otra vez. Cuando ya tienes acumulados unos millones, por ejemplo, unos 40 millones. Pues entonces ya te vas a comprar huevos azules. Que son más caros y claro, pues eso. Para que no te quedes sin monedas, pues compras huevos raros. También te puedes ir a comprar huevos épicos o de otros mayores. Solo que se quedará pues recolectando monedas y cuando llegue a recolectar ese huevo, pues lo cogerá. Si vas a estar mucho tiempo a FK y no vas a estar atento a poder vaciar los huevos, a poder vaciar el almacén, pues entonces sí que te recomiendo que vayas a uno en el que sean un poquito más caros. Aunque es difícil que salgan las mascotas Shining. La probabilidad de que salgan mascotas Shining son iguales para todos los huevos. Da igual que vayas a los comunes, a los pocos comunes, a los raros, a los épicos, a los legendarios, da igual. La probabilidad es la misma para todos. Solo que claro, pues unos son más caros que otros. Tienes que ver lo que te puedes permitir, el tiempo que vas a estar y cómo quieres hacerlo. Eso como tú veas. Ya te acabo de decir que yo he estado bailando entre los pocos comunes y los raros. Así que eso es lo que te puedo decir ahora mismo para que consigas las mascotas Shining. Para que llegues por lo menos a las mil. Luego es interesante porque con las piedras del renacimiento podemos comprar muchísimas mejoras del juego. Hay que hacerlo, tenemos que ir mejorando. También no te olvides de mejorar tu personaje. En esta actualización han permitido, no sé si lo comenté en el último vídeo, si no lo vuelvo a decir. Han permitido mejorar cosas como esto, como el alcance del imán. Esto lo puedes seguir mejorando también. ¿Veis? Así. Y lo vais mejorando. Esto hacedlo también. Hay que mejorar el personaje. Es más o menos de lo básico que hay que ir haciendo en el juego. Así que bueno, este es el método para conseguir las mascotas Shining. Espero que te haya ayudado. Es un vídeo importante este. Así que demostrad el apoyo. Dale like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Así que nada más. Un saludo y hasta luego.